Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! 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 Como suda, sudo, sudo. ¡Vamos! ¡Arriba Perú! ¡Arriba! ¡Arriba Presgate! ¡Arriba! ¡Más a más! ¡Más a más! ¡Más a más! ¡Más a más! ¡Qué? ¡Ya está! ¿Es que… ¿La busca bien? Ya, me avisas. Ya, es que sí. Vamos, chicos. ¡Vamos! Es que acá tengo de tres más. Sí, yo veo ahí las tocas chivas, las tocas chiquitas. ¡Ey, ey, ey! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¿Qué haces con los más? ¿No tienes que apartar? ¡Una tres! ¡Una tres! ¡Ahora! ¡Está ahí abajo! ¡Ánimo! ¡Está ahí! ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Está ahí! ¡Vamos! ¡No! ¡Adiós! ¡Toteño! Corteño! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 updatesa. Gracias. Entonces. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Equipa! ¡Vamos! ¡Ya para que vas a regresar! ¡Ya para que vas a regresar! ¡Lo entiendo! ¡Lo hemos entrenado! ¡Fly a traffic! ¡Se corre hija! ¡Lo hemos entrenado! ¡A dónde corre? ¡No me damos cuenta! ¡Adiós! ¡Bien había uno! ¡Vamos! ¡He hay que llevar la cuenta! ¡Ya vamos! ¡Vamos! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Vamos! 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 ¡Muy bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, con ánimo! ¡Vamos, con ánimo! ¡Vamos, que no vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, aros! ¡Vamos, con ánimo! ¡Vamos, con ánimo! ¡Vamos, con ánimo! ¡Vamos! 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 ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¡Mimera! ¡Mimera! La G papier kxa en te Countado eraien En all gAntwoord es timbre ¡Mumera! ¡B listeners, Ackerm smell, Dat aquee! ¡BCommPA! ¡B junpamos, branlamos el brazo! ¡Gracias! 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 ¡Fuego! 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 ¡Fuego ¡Vevo! 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 ¡Ve ¡Gappi! 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 ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡No tienes nada, papi! ¡No tienes nada! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hungrian! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gente, chicas! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! La corredora de la nube se abrió a tres y una. La corredora de la nube se abrió a dos. La corredora de la nube es lanzada. Y fue a un correlo porque se abrió más de tres tíos. Y él fue el que del hogar del sol en la picha. Ya, la que estaba yéndote el programa. Gracias. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenavista, buenavista! ¡Buenavista, buenavista! ¡Mario, Mati! ¡Mario, Mati! ¡Vamos! 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 ¡Corren todos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya! ¡Ya! ¡Estaba ahí! ¡Estaba ahí! ¡Ya! ¡Corriendo! ¡Ven! ¡Corriendo! ¡Corriendo! ¡Vamos! ¡Corriendo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos,Сúbices! ¡Gracias! 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 Sí Ahí se trabaja con mi Porque esto no hace masas Entonces la de esta fue out, y esta de acá Ahora hay un vaso ¿Y se va a rodar tú? Ellas ya están probadas ¿Están aquí? ¡Se la voz tan bajo! Gracias. 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 ¡Seguito, yo voy a ti! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La segunda. La segunda. La segunda. La primera. 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 La primera.